¡Qué calor que hace! ¡Buenos marquitos! ¡Los chambres! ¡La copia! ¡Los soteritos de Canadá! ¡Los hondelitos del Río Canadá! ¡La gente de Canadá! ¡Hola! ¡Ese, malditos! Hoy mi paz se salvará A la boca de mi boca Son cosas de la vida Inclusiva su vida Y que se ve entre mi lejos No podría llorar Y te como un tonto en la Ella se voló Con mi caballo Buenas Marcos La gente del Rico Canadá Los solderenos César La que es de la primera La chica de surdo De mi pasión tardará Para la poca de mi amor Y un besaje de vida Y tu silencio olvidar Y que se ve entre mi lejos No podría llenar Y tampoco ponderla Ella se voló Con mi caballo Para que quiero vivir Mi único amor 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 Si usted quiere que yo no Y que se ve entre mi lejos Y que se ve entre mi lejos Y que se ve entre mi lejos Si usted quiere que yo no No podría ser Y que se ve entre mi lejos Mi único amor Mi único amor Para ti quiero vivir, vivir, mi único amor Que moriré en tu vida, si no hay miedo en mi dolor Si bien se regresa, regresa a mi pereza Creo que ha sido francesa, refugiado en tu pobreza Para Romeri de Villa y Segador, ajá, a las primas Buena Romeri, sigue, 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 no Ese chinchin Para el licente rico maflona Brisa roja, la solterita ¿Hasta cuándo? Y Orcito Rivas, ¡salud cumpleaños! En tu mirada, en tu hambre, en el amor Mi sonrisa, el cielo, la solterita Y el amor, el sol, el amor Y el miedo, un momento en mi Te diré, lo que siento por ti No te harás, en mi lado, te quiero Es que me hace, en mi amor Te aprende, mi amor, tu amigo Ese loco amor que hay dentro de mí, ya no puedo creer Ese loco amor que hay dentro de mí, ya no puedo creer Ya no puedo creer Ese loco, loquito amor, peluche, carlito palomino, feliz cumpleaños peluche Y la gente bonita que sigue bailando En tu mirada encontré el amor, mi sonrisa y él llorará Quiero estar cerca de mí, yo quiero un cometa de ti Te diré lo que siento por ti Cerca de mi vida te quiero, tu sueño me he querido Te diré loco, tu frente de mi amor, mi amor Ese loco amor que hay dentro de mí, ya no puedo creer Ese loco amor que hay dentro de mí, ya no puedo creer Y ya no puedo creer Loco, loquito amor En la voz de Pablo Enrique Charlie de la Cumbia Internacional La gente de la barbóñez, atablada, abuela Acero, dirigí Yercito Rivas Feliz cumpleaños a Yercito Rivas Hoy nos celebramos con la Charlie de la Cumbia Chilito de Canaá Para Chilito de Canaá, más ahora Los favoritos de Canaá Y para Tony y el amor de su vida Milagros Buena Tony y el amor de su vida Milagros Allá en Milano, Italia Buena Joaquí Belén El bar de Lucilo García, audio 15 producciones La pequeña izquierda, cariño La pequeña izquierda, cariño No creo que la soledad Siempre se hicieron la confianza Es una llame amor tan puro Lo deje este en mi contación Y este niño amor que no es tan duro, lo pregreciaste sin pasión Y ahora me quedo triste y solitario, sin amar, sin querer otra mujer, sin poder romper Y ahora me quedo triste y solitario, sin amar, sin querer otra mujer, sin poder romper Por su querer, por su marrón Para pistachas, carros para pinos Perrezo Valleceros, dulce rulitos, herranto de guerreros Buenas, pelados, cerrudos Peladito, peladito 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 Y el seguido amor es apuro, no te apreciaste sin ocasión Y ahora me veo triste y solitario, sin amor, sin querer otra mujer, me sube el error Y ahora me veo triste y solitario, sin amor, sin querer otra mujer, me sube el error Y ahora me veo triste y solitario, sin querer otra mujer Sin amor, sin querer otra mujer, me sube el error Y ahora me veo triste y solitario, sin amor, sin querer otra mujer, me sube el error Y ahora me veo triste y solitario, sin querer otra mujer, me sube el error Bueno, la gente sigue llegando chicos, ya poquito a poquito